Al inicio de la década de 1990, Don Peppers y Martha Rogers crearon y registraron el término mercadeo uno a uno, para resaltar la importancia de tratar diferente a clientes diferentes. El concepto es interesante y poderoso. En este video presentamos nuestra interpretación de las ideas con un enfoque que puede ser de utilidad para su empresa, sin importar el tamaño que tenga. Los autores Pepper y Rogers inician su explicación señalando que su propuesta no es una nueva moda de hacer mercadeo, sino una manera de dar vida otra vez a la forma original para hacer negocios de las personas. Los primeros comerciantes y artesanos conocían en detalle a sus clientes. Es probable que ambos fueran amigos de infancia y sus familias tuvieran vínculos de largo tiempo. Las necesidades del cliente eran conocidas. El cliente siempre acudía al mismo proveedor. Sabía de sus habilidades. La relación era necesariamente personalizada. Por lo tanto, el producto o servicio con seguridad estaba ajustado a las necesidades de cada cliente. El artesano y comerciante se esmeraban en ofrecer lo que su cliente quería. Como resultado, el cliente volvía una y otra vez a su proveedor y comentaba con su familia y conocidos su experiencia. La llegada de la era industrial y su capacidad de producir en grandes cantidades para atender simultáneamente a muchos consumidores hizo que la práctica del trato personal al cliente en forma diferente y ajustada a cada uno desapareciera. La era industrial puso su énfasis en el producto, en la mayor participación posible del mercado y en la mayor cantidad de clientes. La famosa frase de Henry Ford, un cliente puede tener su automóvil del color que desee, siempre y cuando desee que sea negro, describe bastante bien esa época. Con el tiempo, la expansión sin fronteras geográficas de las economías, el acceso fácil de todas las empresas a las tecnologías y las comunicaciones muy ágiles dificultaron la diferenciación de los productos. Todo se volvió más o menos genérico. Todos podían hacer y ofrecer lo mismo. Esto llevó a guerras de precios como casi única arma para competir y vender. Una situación aparentemente buena para los clientes y claramente pesada para las empresas. La alternativa fue volver a acercarse al cliente, crear vínculos fuertes con cada uno, desarrollando su fidelidad. Volver a hacer negocios como el cliente quiere. Este esquema resalta la participación en el cliente, satisfacer más necesidades en una menor cantidad de clientes. En la época de los artesanos, con pocos clientes y capacidades limitadas de producción era tarea fácil. En la era industrial, con muchos clientes y grandes producciones, no fue posible individualizar la atención porque no había recursos para hacerlo. Ahora que la tecnología facilita muchas formas de interactuar con el cliente y permite el manejo de grandes cantidades de información, es de nuevo posible atender a cada cliente en forma diferente. En la era industrial, el ganador era quien tuviera más clientes. Ahora es quien tenga los mejores clientes. Estos permiten obtener márgenes más elevados y compran mayor cantidad de productos. Hoy los clientes quieren atención a toda hora, igual nivel de atención en cualquier parte, obtener los productos y servicios al mejor precio y les gusta explorar nuevas alternativas. Como empresario, elija cuáles de sus clientes merecen trato especial. Aprenda qué desean, cómo les gusta y prefieren ser atendidos. Con esa información acomode su organización al deseo de cada cliente. Si lo hace más rápido y mejor que la competencia, logrará diferenciarse. Competirá ahora con elementos diferentes al precio. El esquema no es para todas las empresas o mercados. Determine en su empresa y negocio cuáles de los siguientes elementos se dan. Entre más, mayores las posibilidades de éxito de un esquema uno a uno. Hay marcadas diferencias en las necesidades de los clientes. Interactuar individualmente con cada cliente no es costoso. Lograr diferenciar los productos con la competencia no es fácil. Algunos clientes son más valiosos que otros. Tienen mayor potencial de negocios a futuro por muchos años. La confianza entre cliente y empresa hace una diferencia. Para poder implantar un esquema de este tipo, su empresa debe cumplir estos requisitos. Está integrada, dada a cada cliente la misma información en cualquier punto de contacto. El cliente ve la misma cara empresarial en todos los niveles. Hay una sólida coherencia entre lo que ofrece y suministra. La primera tarea para implantar el esquema uno a uno es identificar a los clientes. Conocerlos individualmente con detalle. Toda información que dé un cliente, capturela de forma que la pueda vincular con cada transacción. Comparta la información del cliente con todos los puntos de contacto. Incluya nombres de las personas, historia de transacciones, quejas y soluciones, forma preferida de atención, crecimiento y riesgos, direcciones, instrucciones y otros. El siguiente paso es diferenciar, para dar prioridad a los clientes de mayor valor. Para cada uno, ajuste y personalice el comportamiento de su empresa. Para diferenciar, piense en qué rentabilidad permite cada negocio con un cliente, la frecuencia y cantidad de cada compra y si muestra tendencia a crecer y mantenerse a la vanguardia. Hay que apuntar a clientes con futuro. Tenga en cuenta niveles de riesgo y los valores del cliente. No es un buen candidato ni agradable hacer negocios con una empresa con valores diferentes a los de la suya. El tercer elemento del modelo es interactuar en forma eficiente. Implica automatizar aspectos de la interacción. Enfatice la captura de datos útiles para fortalecer la relación. La interacción debe mantener el contexto sin importar el canal que usa. Si inicia un diálogo por teléfono, éste debe continuar en el punto donde quedó si hay un encuentro personal y luego seguir vía internet sin perder continuidad. De prioridad a la forma de contacto preferida por cada persona en la organización del cliente. Nunca revele a terceros datos del cliente. La privacidad es un valor central. Los pasos anteriores concluyen con la personalización de los comportamientos de su empresa frente al cliente para atenderlo como desea. Este esquema requiere paciencia y a veces va en contravía de la necesidad real de empujar negocios para tener buenos resultados cada periodo. Le corresponde a usted como líder crear un sano equilibrio. Internet facilita mucho la personalización. El cliente debe encontrar allí la información que quiere ver y necesita. El canal es ideal para rodear el producto o servicio de información adicional. Los competidos mercados actuales con productos cada vez menos diferenciados obligan a que las empresas estrechen su relación con cada cliente buscando su fidelidad. El concepto de mercadeo uno a uno desarrollado por Peppers y Rogers ofrece alternativas interesantes que usted como empresario puede aprovechar. Para esto, identifique qué clientes son valiosos. Piensa en formas de ofrecer una diferencia en la atención que consolida a través de una adecuada interacción que concluye en la personalización de los comportamientos de su empresa frente a cada cliente. La implementación de este esquema debe estar enmarcada dentro de sus objetivos estratégicos. Una persistente y amplia comunicación de las razones y forma de implementación a todos sus colaboradores asegura el éxito de la iniciativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!